El todavía duda de la capacidad que tiene él de mover masas, tienen que evidenciar y presenciar lo que está haciendo Juan Guaidó y todas las personas que están detrás de él. La humildad es impresionante. Aquí no hay ego, aquí no hay nada. Aquí no hay una figurativa política. Él simplemente quiere estar abocado. Es definitivamente lo que se llama amor al propio. Señor presidente, regresará hoy a Venezuela. Estamos en el proceso de regreso de casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.